800 personas cuando las plazas son para 500 personas, hemos visto unas habitaciones, unas aulas que han habilitado para gente que antes estaba en tiendas de campaña, por suerte ya no estaba en tiendas de campaña y entendemos que esta situación de saturación lleva, por ejemplo, a que el número de lavabos sea insuficiente para las personas que están y por otro lado, también, digamos, sobre todo esto se debe a la falta, digamos, de agilidad de realizar los trámites por parte del Ministerio. El Ministerio de Interior y por parte del Ministerio de Trabajo, en el sentido de que sabemos que el tiempo medio de estancia son 100 días de las personas en el CETI cuando se podría reducir con un poco más de personal y un poco más de intención política. Bueno, pues acabamos de terminar nuestra visita al CETI. Creo que desde la lógica preocupación por el drama humano de quienes salen de sus países tratando de encontrar una vida mejor y poder enviar recursos a sus familias, se encuentran con que de entrada tienen que pasar 100 días en un limbo aquí en Celta sin ningún tipo de razón que pudiera justificar esa estancia. Eso en el mejor de los casos. Nos comentaban los funcionarios que en el caso de los peticionarios de asilo pueden llegar a estar aquí hasta un año y medio, esperando que se cumpla el proceso de asilo, lo cual desde todo punto de vista es inexplicable, no injustificable. Bueno, creo que la lógica demanda de agilidad en todo este tipo de trámites porque a fin de cuentas son familias que quieren o recomponerse en Europa o iniciar vidas nuevas y no tiene ningún sentido que las estemos condenando a unas estancias, insisto, en condiciones que cuando menos no son las adecuadas para un día a día. Un espacio que está preparado para 500, 500, 800 personas, lógicamente las condiciones no son las adecuadas. Así que simplemente esto, poner el foco en la situación e intentar que se solvente cuanto antes, puesto que no hay razones para no hacerlo. Gracias.